Música De retorno con su programa Indicaciones TV En esta noche estaremos conversando con Antonio Herrera Tony, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y Vice Ministro de Ingeniería y Mina Así es Tony Energía y Mina Tony, bienvenido a tu espacio Indicaciones TV Buenas noches Daner y buenas noches José Martín Buenas noches Muy buenas noches amigo televidente de este gran programa Indicaciones Te agradezco la oportunidad que nos da para estar aquí con nosotros expresarle nuestro deseo y nuestras intenciones a tu público a todo que está presenciándonos en esta noche Segunda oportunidad que aspira a la Alcaldía de Santo Domingo es En una ocasión fue en el dos mil dos o dos mil diez Dos mil diez Ese es el último Sí, así mismo nosotros intentamos, ¿no? En las elecciones internas de nuestro partido Partido de la Liberación Dominicana Hicimos el intento de llenar la vacante en el dos mil diez Para alcalde de Santo Domingo este Lo dejamos porque había un convenio entre el compañero Domingo Páez y nosotros Se hicieron unas Unas encuestas, ¿no? Y allí se vio claro que quien iba a ganar las elecciones era el compañero Juan de los Santos Nosotros nos retiramos Vuelve otra vez a ocupar eso mismo Ya ha consensuado con la mayoría de los dirigentes de las diferentes circuncriciones Nosotros estamos haciendo un trabajo igual que le están haciendo otros compañeros Otros compañeros que al igual que nosotros quieren Llenar la vacante dejada por nuestro compañero Juan de los Santos Ido a destiempo Y lo que se estila en el partido de la Liberación Dominicana Es que en unas elecciones internas cuando se va a escoger un compañero Que va a encabezar la boleta del municipio de Santo Domingo Este Al igual que cualquiera de las boletas en el país entero Es que a lo interno nosotros trabajamos con los compañeros del partido En esta ocasión no tenemos exactamente cuál es el método Que los compañeros del comité político van a escoger Para escoger, valga la redundancia, el candidato O quien va a encabezar la boleta de Santo Domingo Este En la alcaldía de Santo Domingo Por ende nosotros lo que estamos tocando la puerta Tantos dirigentes del comité intermedio Los presidentes, presidentes del comité de base Y desde luego también algunos de los contactos En la cima de la dirección del partido Tony, de acuerdo a informaciones que le llegan a uno La escogencia del candidato o la candidata a alcalde Por el partido de la Liberación Dominicana Se va a hacer a través de las mediciones A través de las encuestas Pero ustedes no se pueden descuidar la parte interna Sabemos que Tony Herrera aspiró, como lo decía José Anteriormente al cargo de alcalde Y si hay un candidato que tiene militancia a nivel municipal Le llaman a Tony Herrera Ahora, a nivel, en este proceso Que no fue por culpa de Tony ni de ninguno de los compañeros Fue por la desaparición física del compañero Juan de los Santos Ninguno de ustedes está preparado para esto, ¿no? Eso llegó y ustedes tienen que ponerse en tono con lo que el partido exige Con la situación que se presentó, ¿no? Sí, a nivel municipal Está volviendo a tocar a cada uno de los compañeros de las diferentes demarcaciones Uno, dos y tres ¿Lo está haciendo Tony? Sí, efectivamente es como tú decías al inicio de tu palabra, ¿no? Nosotros los compañeros que estamos tratando de ser elegidos Para encabezar la boleta del municipio No tenemos el formato que va a utilizar el comité político La dirección del partido Para escoger el nuevo candidato El nuevo titular Por lo menos de llevar la boleta del PLD Por ende nosotros lo que estamos haciendo es contratar, conversar, visitar a los compañeros Que, como decía ahorita, miembros, presidentes de los comités intermedios Y desde luego los compañeros presidentes de los comités de base Pero como son mediciones las que también se van a hacer Pues en ese mismo sentido nosotros también estamos trabajando hacia afuera del interior del partido Porque si van a hacer mediciones Quienes vayan a hacer las mediciones, lógicamente Quien lo va a encuestar no sabe si son del partido o no son Sencillamente le hace la pregunta Con la cantidad de compañeros que estamos y que van a ser vendidos Entonces si uno no le ha llegado a alguien con su información De que quiere ser el alcalde de Santo Domingo Este Pues a aquellas personas que se le pregunte Y no conozcan a Tony Modestia aparte Cosa que no me pasará en muchos de los casos Porque como tú sabes nosotros nacimos en el Matías Ramón Primero en el Luperón De ahí pasamos al Matías Ramón Mella En la circuncrición número 2 De la circuncrición número 2 pasamos a la circuncrición número 1 Y los trabajos que hemos hecho a nivel del partido A través de todas las responsabilidades que nos han dado Que nos ha tocado precisamente trabajar en aras de que el partido se mantenga en el poder Eso nos ha dado a nosotros una connotación No solamente de una circuncrición Sino de las tres circuncriciones Tony Y ya Desde el punto de vista práctico Me gustaría saber Que tiene Tony en carpeta En el área del drenaje Ya Tony síndico ¿No? Drenaje, tránsito Y seguridad Su programa de gobierno municipal No que si Él transita El municipio Cuando está lloviendo Él ve los problemas Así es Los problemas que existen Carretera Mella Los problemas que existen en Invivienda Los problemas que existen en los trinitarios Cancino II por ahí Y otras calles más Sí, así es Daner y José Nosotros tenemos la ventaja La oportunidad Además de lo que tenía Y dejó el compañero Juan de los Santos en carpeta Porque nosotros somos institucionales Y se supone que si hay un trabajo El Estado debe continuar O sea, debe dársele continuidad Pero aparte de eso A medida de eso Nosotros tenemos Nuestro propio plan Que lo vamos a sumar a esos Que están en carpeta Por ejemplo A todos los síndicos De nuestro país Principalmente Por lo que más se le evalúa Es por el asunto de la basura En cierta forma Ya el escándalo Y los problemas de la basura Ha sacado Ha salido un poquito De los ayuntamientos Uno más que otro Tenemos la suerte De que teníamos Ya en cierta forma Bueno, tú eres regidor Sabes que teníamos El problema de la basura Más o menos controlado Con sus altas y sus bajas Pero como tú dices José El asunto del drenaje Producto de que En el municipio En la misma forma Que va creciendo Que se va desarrollando Pues también crece ¿No? El consumo de la población Y por ende Hay más plástico Hay más botellas Más basura Y lamentablemente Eso va a parar A nuestro drenaje A nuestro alcantarillado Eso lo tapa Entonces nosotros Tenemos Planes específicos Para nosotros De una vez por todas Desaparezca Ese gran problema Que Tiene el municipio Cada vez que llueve Y cada vez que llueve Hay Muchos de nuestros barrios Que se anegan de agua Hay que buscar lloras Hay que resolverlo Porque nada más No es solo En el municipio De Santo Domingo Oeste Porque es un problema De visión De cómo se ha estado Construyendo Nuestras ciudades O sea Primero tenemos que hacer Un esquema Yo lo que soy Ingeniero electromecánico Si pero usted aspira En la alcaldía De Santo Domingo Oeste Vamos a focalizarnos Allá En los lugares No No importar La provincia Ni nada Enfocando Santo Domingo Oeste No, no, no Si cuando te hago mención De otro hábitat Es porque Debo decirte Que lo mismo Que ha pasado En Santo Domingo Oeste Que hemos dejado Que crezca Nuestra ciudad En una especie De desorden Donde no se ha planificado Absolutamente nada Y nosotros Tenemos que llegar Con un plan Donde planifiquemos Hasta Las instituciones Que tienen que ver Con las diferentes Con los diferentes Quehaceres ¿No? Por ejemplo Yo no creo Ni veo bien Que en el Estado Dominicano En el gobierno Municipal No nos juntemos Todas las instituciones Que van a trabajar Y que deben darle Algún tipo de servicio A la ciudad Que unifiquemos Un plan ¿Cómo es posible Que hoy día Afaltamos una calle Y al otro día Lo más probable Llega la casa Llega Y hace un hoyo Pero O de barata La carretera O la calle Y tan sencillo Como eso No hay quien le dé Seguimiento Para que la repare Tal cual la hicieron Entonces Eso es porque Nosotros no tenemos Una planificación Y no sé por qué Porque los peledeístas Tenemos por Normas ¿No? Aprendimos de Don Juan Que hay que unificar criterios Y si nosotros teníamos Y tenemos precisamente Ese legado Esa enseñanza De Don Juan ¿Cómo es posible Que no seamos capaces De funcionarios Que determinan Una u otra Acción En una determinada Región O localidad Unificarnos Reunirnos Y en base A esa unificación Decir No, tú no puedes Hacer esto ahora Porque mañana Lo va a hacer Fulano de tal Entonces unifiquemos Y si tú lo haces Entonces que haya Un organismo Que sea capaz De decir Tú hiciste esto Tú tienes que ponerlo A poner como lo encontraste Se puede El asunto es que Muchos de nosotros Queremos cada uno Andar con su lorito propio Como aquello De que cada uno Tiene su forma De hacer las cosas Y de llegarle A las soluciones No creo En hombres orquesta Nosotros trabajamos Y siempre hemos trabajado De Aneris Le consta Que siempre hemos trabajado En equipo Porque también Asumimos Y ponemos en ejecución Esa enseñanza Del compañero Juan Bos Que decía Que el trabajo Cuando tú quieres Hacerlo solo Definitivamente Tú puedes llegar A algún tipo De solución Pero es mucho más cómodo Tú distribuir Ese trabajo socialmente Entre todos los actores Y tú vas a conseguir Más rápido Tu solución Y mejores resultados Si tú unificas Si tú trabajas En equipo Tony Y en materia de tránsito Ya vimos el drenaje En materia de tránsito Otro problema No, no Problema no Porque los problemas están Ahora Tony viene con proyectos Claro En materia de tránsito Que es nuestro municipio No culpa de Juan No, no ¿Verdad? No Hay un problema Y Tony va a llegar Como alcalde Y yo no te esté viendo Como candidato Es como alcalde Entonces ¿Qué tiene Tony En carpeta Para llevarle La solución del tránsito A los habitantes Del municipio Santo Domingo Este? Mira, eso es En nuestro país Y de acuerdo Como está la tecnología Y como está todo En el mundo Es fácil Vuelve el mismo Volvemos Hacia atrás Y repetimos El problema de unificar Por ejemplo Tenemos En el país Una serie de instituciones Que tienen que ver Con el tránsito El ayuntamiento local Tiene que ver Con el tránsito La MES Tiene que ver Con el tránsito La policía Tiene que ver Con el tránsito Entonces La comunidad Tiene que ver Con el tránsito Los comunitarios Tienen que ver Con el tránsito Mi plan A seguir Es sencillamente Convocar Todos los factores Y decir Mira, este es el plan Que yo tengo Lo primero que tenemos Es que Volver No sé si tú te acuerdas Hace muchos años Que teníamos Incluso Los carros Tenían la capota Cada una De un color Verde y amarillo Sí Tú me vas a decir a mí Que tú sacas Treinta vehículos En una calle Y tú le dices No, además son quince Que van a trabajar Este día Y quince El otro día Por más Que se entapone Tú estás sacando Quince vehículos Estoy poniendo un número Que sabemos que son Muchos más Pero también Pero faltan las guaguas Que hay el problema mayor Incluso Nosotros tenemos Que Si nosotros estamos Haciendo la segunda línea Del metro En la primera línea Se supone que iba Con un plan Tenía otra opción Que eran Las guaguas Alimentadoras Nosotros tenemos Que romper Con ese Con ese Handicam De que Los transportistas Los Sindicalistas Del transporte Son los dueños Del país ¿Cómo es posible Que yo voy a dejar De crear esos alimentadores Porque A o B Quieren Asumir Que eso es para ellos O sea Nosotros logramos El metro Entonces le vamos A dar precisamente Los alimentadores A ellos Para que cuando haya Una huelga Entonces también Nos tranquen El metro No Sencillamente El estado Tiene que tomar Decisión Y nosotros Desde la alcaldía Conjuntamente Con el gobierno Vamos a hacer Que por lo menos En la segunda En la segunda Línea Del metro Existen Las guaguas Alimentadoras Pero también Antes de la muerte Del compañero Juan Se estaban Haciendo unos Corredores Y eso resultó Me conta Que resultó Porque yo vivo De aquel lado Y cuando nosotros Tenemos que salir A las 7 de la mañana Porque queremos llegar A las 8 de la mañana A cualquier sitio De aquí Del distrito Es Hay que salir Repito De madrugada Con el problema De la inseguridad Muchos no queremos Entonces nos retardamos Eso hay que resolverlo Primero Esos corredores Hay que volverlos A integrar AMED El ayuntamiento El gobierno local Más Más El gobierno El superior gobierno En este caso El compañero Danilo Medina Que ha hecho Y seguirá haciendo Cosas para mejorar La vida De todos Todos los ciudadanos De este país Entonces podemos Hacer ese gran plan Y vialmente Se puede resolver Sencillamente Porque es poco Lo que hay que hacer Y las calles Que hay que asfaltar Bueno De codo Con obra pública De mano Con obra pública Trabajamos precisamente El asfaltado De las calles Y las ceras Ahí con técnicas Que hacen falta Que se parte